Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Quizá muchas veces ustedes se han preguntado para qué sirve la Superintendencia de Servicios Públicos o cómo acceder a ella. Pues bien, esta noche nos acompaña el economista David Andrade, que es el director de la Oficina Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos. David, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Hildardo, muy agradecido de estar aquí, en esta oportunidad de hablarle a los vallecaucanos y a la región pacífica. ¿En qué departamentos tiene su radio de acción la oficina que usted dirige? La Dirección Territorial Suroccidente de la Super Servicios se encarga de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. Nuestro principal propósito es la promoción de los deberes de los usuarios y la defensa de los derechos de los usuarios en servicios públicos domiciliarios. ¿Cómo pueden aproximarse a la Superintendencia usuarios inconformes, con quejas o con alguna inquietud en el tema de servicios públicos? La Superintendencia de Servicios Públicos es la segunda instancia donde los usuarios pueden recurrir en caso de que sus peticiones no sean atendidas de manera adecuada por las empresas prestadoras. Después de que ya no han encontrado una atención idónea por parte de las empresas prestadoras. Claro, así es. Primero, el usuario debe acercarse a la empresa por medio de un PQR, petición, queja, reclamo o solicitud. Le hace esa petición a la empresa. La empresa tiene 15 días hábiles para resolverla. En caso de que no conteste, ahí puede recurrir a la Superintendencia para que se inicie una investigación por silencio administrativo positivo o SAP. Y en caso de contestarle, tiene recurso de reposición en subsidio de apelación que se presenta ante la empresa y la empresa está obligada a mandarnos el expediente para que nosotros resolvamos en segunda instancia. David, ¿cuáles son las quejas más frecuentes en la oficina territorial que tiene varios departamentos a su cargo? Cada vez es más variado y mientras las personas empiezan a conocer sus derechos, empiezan a reclamarlo. Por eso es muy importante que el usuario de servicios públicos conozca sus derechos para que lo reclame y en ese sentido vamos procurando una mejora en la prestación del servicio. Principalmente problemas de facturación, que se facturan cosas que el usuario cree que no ha consumido. Otro, cambio de medidor, de aparatos de medidor. Tercero, cobros de cosas que no han autorizado, por ejemplo el crédito, el seguro. Hay una infinidad de recursos y cada departamento tiene, digamos, su moda, tiene su particularidad. ¿Abrieron recientemente un puesto de atención en Buenaventura? Sí, el PAS de Buenaventura lo abrimos esta semana, está a disposición de toda la ciudadanía del Distrito Especial para que reciba orientación y pueda presentar ahí también los recursos cuando en la empresa no le sean recibidos. ¿En cuánto tiempo responde una queja la superintendencia o su oficina territorial? Los tiempos son los siguientes, la empresa tiene 15 días para resolver la primera petición, posteriormente el usuario solo tiene 5 días hábiles para presentar recursos de reposición en subsidio de apelación, la empresa tiene nuevamente 15 días para resolver recursos de reposición e enviarlo a la superintendencia y la superintendencia tiene 2 meses para dar un fallo definitivo y tomar una decisión que solucione la problemática del conflicto entre el usuario y la empresa. David, gracias por acompañarnos esta noche en Magazine Pacífico. Con el mayor de los gustos y el agradecimiento para ti por esta oportunidad de llegarle a los televidentes. David Andrade, director de la Oficina Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos en esta región del país, lo dejamos con nuestra sección Soluciones.